A veces siento que tengo un hechizo, por algo que sucedió antes de que yo naciera. Verás, hace mucho tiempo existió una familia. El papá era un gran músico. Él y su familia cantaban, bailaban y agradecían lo que tenían. Pero también tenía un sueño, cantar para el mundo. Y un día se fue con su guitarra. Y nunca volvió. ¿Y la mamá? No tenía tiempo para llorar por un músico abandonar familias. Luego de apartar toda la música de su vida, Encontró el modo de mantener a su hija. Puso manos a la obra y aprendió a hacer zapatos. Pudo hacer dulces, fugos artificiales o ropa interior para luchadores. Pero no, escogió zapatos. Luego enseñó a su hija a hacer zapatos. Y más tarde, le enseñó a su yerno. Luego sus nietos siguieron sus pasos. Y la familia creció igual que el negocio. La música había dividido a su familia. Pero los zapatos la mantenían unida. Y esa mujer era mi tátara abuela, mamá Imelda. Murió mucho antes de que yo naciera. Pero mi familia aún cuenta su historia cada año en el Día de los Muertos. O Día de Muertos, como le decimos aquí. Y su hijita es mi bisabuela, mamá Coco.